Esto nace ya, no es de ahora, es de la formación de la comisión anterior, con Damián estábamos siempre mirando la necesidad de comunicar mejor lo que pasa en el campo, lo que nos pasa a los productores, lo que pasa gremialmente y nos sentíamos un poco aislados de la comunidad, de lo urbano y en este transitar de decir cómo lo hacemos, cómo nos sale y demás, tomamos un camino de preparación para tal fin, donde buscamos el apoyo de unas chicas que obviamente han hecho el trabajo de preparatorio para todo lo que se viene para el 2022, donde también tuvimos que sacarle la tierra al estatuto que por más que tenga más de 75, 77 años, no hice la cuenta, está tan vigente cuando empezamos a trabajar sobre renovar la visión, nuestra misión para el para qué y por qué estamos como dirigentes en la rural y volver a subrayar los valores que a nosotros nos identifican como dirigentes en la ruralidad. Así que hicimos todo ese trabajo introspectivo que nos llevó un par de meses trabajar bien con esas metas donde pudimos lograr y paralelo a eso nosotros también teníamos que hacer preguntas a la comunidad donde tiramos un disparador en las redes sociales, en las redes donde hicimos una encuesta virtual y fuimos seleccionando en una encuesta presencial a distintas personas del ámbito rural que estén desempeñándose como productores siendo socios y no socios, en donde, bueno, el resultado lo vamos a exponer ahora y donde lo hemos invitado a quienes dieron su tiempo, su preciado tiempo a esta, porque hay gente que tuvo que viajar hasta acá, de Santa Fe, de distintas localidades, para la encuesta que le habíamos encomendado y la verdad que el mejor regalo para ellos era poder presentárselos y compartir la despedida de año que todos los años la hacemos para esta fecha y que lo compartan con nosotros. Cuando me hablás acerca de las preguntas que se le hicieron, ¿era para conocer cuál era la visión de la sociedad que tenía de la institución? Esa era una de las tantas. Por ejemplo, la pregunta que más a nosotros nos tenía que sorprender era que nosotros queríamos encontrar deudas, o sea, realmente para descubrir y para marcar un norte, deudas en el sentido de decir, che, falta trabajo gremial, falta trabajo institucional en cuanto a lo político, necesitamos mayor presencia haciendo para la defensa de cosas que vienen para el sector, ojo, proactivamente, para que le sirva a la comunidad en general. Entonces, de esa forma, el disparador fue por distintas preguntas que realmente nos ayudaron y muchísimo porque realmente sin esas preguntas nosotros por ahí estás enlatado en lo que venís haciendo durante muchos años y no descubrir verdaderamente la necesidad del productor que hoy teníamos. Esto, por ende, va a ser disparador de futuros ejes de trabajo en base a lo que percibe la sociedad y los intereses de la institución. Claro, esto recién comienza y es el disparador y obviamente tiene un objetivo también central de sumar colaboradores. Nosotros no les pedimos que se sumen a la comisión directiva que obviamente requiere un tiempito más y estar tomando decisiones en forma periódica, pero sí ese colaborador externo nosotros lo estamos necesitando y a eso lo llamamos. Y para nosotros, bienvenido. Los que vengan hoy, todos los que quieran sumarse, porque estamos siempre necesitando y porque obviamente los reclamos están, ¿no es cierto? En hidráulica, en caminos rurales, en seguridad. Bueno, en la parte impositiva necesitamos formar a los productores, patrones, y a los colaboradores que tienen los productores que son el peón rural. Digamos, necesitamos mucha formación, hay mucha tecnología que hoy está puesta en escena y ni hablar todo lo que se viene para la parte de la ganadería y los tambos, que es importante y nosotros queremos estar al día con todas esas necesidades. Muy bien.